¿Qué tal amigos de Frases de Boxeo? Les saluda Javier Vasco En esta ocasión quiero hablar de un combate Que estamos a vísperas ya de vivirlo Que estamos todos muy expectantes Y es nada más y nada menos que el enfrentamiento Entre el japonés, Naoya el monstruo Inoue, campeón absoluto De las 122 libras Y de las 118 libras también Logró ser el campeón absoluto, ahora es el campeón Absoluto de las 122 libras Algo totalmente histórico Enfrentándose a su retador El mexicano, Luis el Pantera Neri Una pelea que tiene un Pique, que tiene un saborcito Especial, una rivalidad que se ha ido Cocinando a lo largo de varios años Y todo esto se remonta Hace un par de años cuando Luis el Pantera Neri viajaba a Japón En calidad de retador Ante el entonces campeón de las 118 Libras, Shinsuke Yamanaka Una pelea donde Luis Neri Iba como El underdog, como el rival Que iba a perder Una pelea donde Luis Neri Dio el batacazo Y noqueó en cuatro rounds Al japonés Yamanaka Lo que pasó después Fue que Luis Neri dio positivo A una sustancia prohibida Y esto hizo que se manchara Su victoria Los japoneses exigieron Una revancha Porque no era Pues no era ético Por parte de De Neri Lo que había sucedido En la revancha Se desató aún más polémica Porque Luis Neri Llegó al pesaje En 123 libras Cuando tenía que haber pesado 118 Estamos hablando Que se pasó Dos divisiones Del peso Al que tenía que haber llegado Llegó Como un peso Pluma Al pesaje oficial Del combate A la revancha Para esto Tuvo su segundo intento Bajó dos libras Llegó a 121 libras El combate Se pactó Porque hubo un arreglo Ahí entre los equipos Que no le permitieron A Luis Neri Rehidratar ciertas libras Para el día del combate Entonces se pudo llegar A un acuerdo Y se llevó a cabo Dicha revancha En dicho combate Neri noqueó En tan solo dos rounds Al japonés Yamanaka Esto le permitió Retener su título Del CMB Pero a su vez Japón Emitió un Un comunicado Donde decía Que Luis Neri Era una persona No grata para Japón Y prohibían Que él pudiera Volver a pelear En dicho país No le permitían Regresar al país Esto debido a sus antecedentes Por haber fallado En dos ocasiones Primero el positivo A sustancias ilegales Y el segundo Haberse pasado De peso En la revancha Todo esto Pues se fue acumulando Emerge una figura Como Lo es Naoya El monstruo Inoue Un peleador japonés Que le hace Totalmente honor A su apodo Es realmente un monstruo Es campeón En cuatro divisiones En dos de ellas Ha sido Campeón absoluto Está rompiendo Récords Está logrando hazañas Que ningún otro japonés Había conseguido Y mientras esto pasaba Mientras él escalaba Conquistaba títulos Y divisiones Pues comenzaba a calentarse Un posible combate Entre Neri E Inoue La gente hablaba Los comparaba Decían Y si se enfrentan Llega Inoue Al peso de De Neri Primero Él declaraba Que no le interesaba Pelear con un peleador Tramposo Sin honor Como él así lo expresó En algún momento Neri siguió haciendo su trabajo Comenzó a hablar también Mal de De Inoue Diciendo que pues No era el peleador Que nos querían proyectar Que nos querían vender Que para él No era tan bueno Como lo decían O como presumía su récord Pero al final del día Inoue ha demostrado Arriba del ring Que es muy bueno Que tiene las habilidades Que tiene la capacidad Y que es un fuera de serie Entonces el combate Comenzó a tomar más sentido Porque Neri comenzó a ganarle A peleadores rankeados Ganándose así La oportunidad Y quedando como el retador Oficial al título Mundial De las 122 libras Versión CMB Se llegó una negociación Van a pelear Por las cuatro correas De las 122 libras Una pelea sumamente interesante Donde hemos visto Muy activo en redes sociales Y en entrevistas En clips A Luis el Pantera Neri Declarando que Que Inoue cometió un error Que probablemente Lo están subestimando Que tiene cinco meses Trabajando para esta pelea Que se lo tomó muy en serio Que ha dejado atrás Todos estos problemas De disciplina Que ha tenido Porque hay que recordar Que si algo Puede caracterizar La carrera De Luis Neri Es que Ha tenido bastantes problemas En el tema del peso Sobre todo Se ha vuelto recurrente O se había vuelto recurrente En su carrera Que fallara En los pesajes Previos a los combates En alguna ocasión Llegaron a suspenderle Una pelea Eliminatoria Ante El excampeón mundial El Boricu Amani Rodríguez Esto porque Neri se pasó de peso No pudieron llegar Ahí a un acuerdo En una cláusula Una posible cláusula De rehidratación No llegaron a un acuerdo Y terminó cancelando El combate Y en otras ocasiones También Neri había fallado En el peso Entonces Neri declara Que para esta ocasión Para este combate Se lo ha tomado muy en serio Va en su mejor versión Se ha preparado muy bien Dice que el equipo de Inoue Y el propio Inoue Han cometido un error Al elegirlo como rival Dice que él está invicto En Japón Lleva dos victorias Va por la tercera Dice que lo va a noquear Que él no ve otra manera Que se termine este combate O lo noquean O él noquea Pero no ve otra manera Que el combate pueda terminar Si nos ponemos a analizar La verdad es que Inoue Tiene el paquete completo Es un boxeador Demasiado completo Tiene velocidad en sus puños Tiene boxeo Tiene buen juego de piernas Tiene asimilación de golpes Tiene pegada Tiene velocidad Golpea muy bien al cuerpo Pero también lo sabe hacer A la cabeza Tiene bastante experiencia Ha derrotado a varios Excampeones mundiales Por ejemplo Marlon Tapales La leyenda Nonito Donaire Omar Narváez Adrián El confesor Hernández Paul Butler El propio Manny Rodríguez Y la lista es larga La verdad es que Inoue ha demostrado Con trabajo en el ring Sin hablar mucho Sin meterse en controversias Ha demostrado que Se ha ganado su lugar Y que lo que tiene Pues lo tiene bien merecido Por su parte Neri Lastimosamente Su victoria más importante Está manchada Por dos situaciones Que ya mencioné antes Está ante la oportunidad De su vida Como él dijo también No tiene nada que perder Y todo por ganar Es muy peligroso Cuando alguien No tiene nada que perder Y todo por ganar Pero Las herramientas Boxísticas de Neri Pues no es nada nuevo Para lo que ya ha enfrentado Inoue Neri tiene una muy buena pegada Tiene valor Tiene corazón Tiene velocidad Pero su boxeo No es tan exquisito No tiene tantos recursos Tiene mala defensa Le entran bastantes golpes Se abre mucho A la hora de tirar Ciertos golpes Como lo son el volado O el upper Entonces por ahí Puede dejar ciertos huecos Que puede Lógicamente capitalizar Inoue Meter un buen contragolpe Y lastimarlo Una pelea que sabemos Que va a ser intensa Desde el primer round Porque hay una rivalidad Genuina Ambos se tienen Cierta Mala fe Se tienen ganas De Pues de demostrar Quien es el mejor Como dije Neri ha estado Hablando mucho Previo al combate Inoue se ha mantenido Sereno Se ha mantenido Tranquilo Muy mesurado En lo que dice En lo que hace En lo que muestra Entonces tenemos Una pelea sumamente Interesante Entre probablemente Los dos mejores De la división Lógicamente sabemos Que siempre que un mexicano Sube al ring Es un espectáculo Asegurado Una pelea Que nos va a dar Muchísimo De que hablar Y que nos va a mantener Pues expectantes De lo que pueda suceder Mientras dure Pero creo que en esta ocasión El japonés Tiene toda la ventaja Es un peleador Mucho más completo Un peleador Muy disciplinado Que ha demostrado Que se toma muy en serio Su trabajo Como boxeador profesional Y que tiene el talento Y tiene la habilidad Para poder Vencer rivales fuertes Rivales complicados No creo que Neri pueda ser Ese rival Que pueda meterlo En predicamentos Hay que recordar también Que venció a Steven Fulton Un boxeador Que venía de ganarle A Brandon Figueroa Esto es curioso Porque Brandon Figueroa Fue quien le propinó Su primer derrota Y su primer knockout A Luis el Pantera Neri Yo sé que en el boxeo Uno más uno No es dos Y la lógica Pocas veces aplica En el boxeo Estas triangulaciones De A le ganó a B Pero entonces Pues si A le ganó a B A le tiene que ganar a C No siempre sucede Generalmente A le gana a B B le gana a C Y C le gana a Tenemos que ver Que va a suceder Por el historial Por los recursos boxísticos Por los estilos Y por la calidad De ambos peleadores Creo que la ventaja La tiene Inoue Creo que va a ser Una pelea muy buena Lo que dure Una pelea donde vamos a ver Ímpetu de ambos peleadores Ganas de ganar Pero al final El mejor se va a imponer Y creo que el mejor Es Inoue Pero lo más importante Es ustedes Que opinan Que creen Que esperan De este combate Creen que Neri Tiene posibilidades De ganar Creen que pueda dar El Batacazo nuevamente Creen que viene Realmente en su mejor versión Y que nos va a mostrar Algo que nunca hemos visto Porque es lo que ha declarado Neri Que van a ver a un Pantera O que vamos a ver A un Pantera Totalmente nuevo Un Pantera que jamás hemos visto Lo veo bastante difícil Pero puede ser Puede suceder Nada está escrito Entonces Él dice que va a ser La sorpresa del año Esperemos de un gran combate Y así todos quedemos Con un muy buen sabor de boca Yo soy Javier Vázquez Les mando un fuerte saludo Un gran abrazo Que estén muy bien Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En Facebook Estamos como Frases de Boxeo En Instagram Estamos como Arroba Frases de Boxeo En TikTok Estamos como Arroba Frases de Boxeo Oficial En X Estamos como FDB Plus Y recuerden también Ir a nuestro portal web Donde tenemos artículos Todos los días Donde pueden ver Información sobre los combates Que van a suceder Y tenemos también Muchas efemérides Tenemos muchas historias Del boxeo mundial Nuestro portal web es FDB Plus Punto com